¡Suscríbete al canal! Con la horma de su zapato algún día Pero siempre pensé que me encargaría de ajustarle las cuentas Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marvel, Midnight Suns Estamos aquí después de ese acontecimiento final del capítulo anterior Y bueno, lo único que le queda a Lilith, como bien sabéis, es intentar capturar Yo tengo el collar por ahora La cosa es que en ese combate, pues como bien habéis escuchado Pues a Lobezno le quitaron su némesis No sé qué decir al respecto Magic, Lobezno, ¿qué más da quien le diese el golpe de gracia a Creed mientras esté muerto? Creía que tú, con todo ese rencor por tu familia, me entenderías Sí, sí lo entendía, pero... Lo mío con Creed viene de largo De muy largo Era personal Me sentía con la responsabilidad de ser quien acabase con ese perro rabioso En tiempos oscuros, la juventud debe tomar decisiones oscuras Me preocupo por la cría Mandar a alguien al otro barrio te cambia No podemos dejar que otro de los buenos haga lo mismo que Banner La batalla nos obliga a tomar decisiones complicadas Nadie sale indemne Le tengo cariño a Ileana Y supongo que quiero asegurarme de que no acabe como yo Lo último que me faltaba es otra júbilo Aunque nos vendría de perlas contra Hulk El tema de Hulk nos preocupa a todos Yo ya he sobrevivido a un par de altercados con el gran Dujón Y puedo contarlo por dos motivos Mi factor curativo y la sensación de que Banner estaba frenando al gigante verde Pero ya no tengo esa sensación, ¿y tú? El doctor Banner podría ser nuestro aliado Tu madre fue lista al corromper al pobre Banner Controla la única debilidad de Hulk La parte que era de nuestro bando Sí, pero Hulk sería anárquico en cierto modo No es que controle nada Bien, aquí al final de la misión anterior Tenemos que hablar con Tony y que hablar con... ¿Y vosotras tres qué... qué... qué mal rollo? Yo puedo tachar sobrevivir a un ataque Basta, Tony Lo intentamos y fallamos Es hora de reconocer que quizá no tengamos todas las respuestas Había que actuar Y eso es justo lo que he hecho Sí, vale El plan no ha funcionado Pero si me ocurrirá otro Y si ese no funciona Lo volveré a intentar una y otra vez hasta que gane ¿Qué ganes? Tú ya me entiendes Te entiendo perfectamente Para variar, escucha a alguien que no seas tú Déjalo ya, Tony No si puedo arreglarlo Déjalo de una vez Antes de que nos arrastres a todos contigo ¿Tú qué opinas, Crack? ¿Rogers tiene razón? ¿La estrella se merece el banquillo por un mísero error? ¿O eres inteligente y sabes que solo yo puedo hacernos llegar a la meta? Lo has intentado, Tony Es admirable y te lo agradecemos mucho Pero ya no me necesitas Yo no he dicho eso Pero te lo estás pensando Tampoco técnicamente Pero no quieras acaparar el protagonismo ¿Dónde está Roby? Si alguien quiere saber qué pinta tiene una catástrofe absoluta Que piense en un Hulk demonio Buen trabajo, colega Sí Hunter ¿Se te da bien escribir panegíricos? Quiero decir que no es como que Roby vaya a dejarte escribir un panegírico para Blaze Me parece que es algo que tiene que hacer por sí mismo Pero un poco de ayuda nunca viene mal ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy aquí para apoyar a Roby Vio a su ídolo sacrificarse ante sus ojos No debería llorar la pérdida él solo A mí también me preocupa Roby La traición y el sacrificio de Blaze Podrían ser demasiado para él El tío ha tenido una vida muy chunga Por eso quiero ayudarlo a pasar página Fijo que luego estará bien ¿Pasar página? ¿Qué es eso? ¿Como pasar la página de un libro? Es como cuando insistes en quedar con tu ex para tomar café después de haberlo dejado Para poder explicarle cómo te hizo sentir ¿Crees que eso es efectivo? Según las cientos de horas de tertulias televisivas que he visto Sí En cuanto Roby solucione esto, todo estará listo Roby descubrirá lo que quiere hacer No consigo sacarme a Blaze de la cabeza No me refiero a una posesión ni nada así Es solo todo lo que pasó Dime qué andas pensando Por un lado, era mi héroe y lo admiraba Pero por otro, nos traicionó Y por otro lado más Se sacrificó para salvarme ¿Cómo puedo honrarlo y ser fiel a la verdad? Son demasiados lados Si tienes dudas sobre el hombre Honra a su espíritu No te entiendo El espíritu de venganza Él lo llevó en su interior durante mucho tiempo Habla sobre lo que significa para ti portar el espíritu Y lo que significó para él Encuentra las cosas que os unen Ambos soportamos una carga durante mucho tiempo Solo espero no convertirme en un capullo como él El hecho de que te estés torturando con el tema Me hace pensar que eso no ocurrirá Si tú lo dices Decidas lo que decidas hacer Hazlo rápido Me temo que nos queda poco tiempo Gracias Me has ayudado mucho a aclararme Te prometo que por la mañana Habré tomado una decisión Esto quiere decir que tenemos que ir a descansar Y ahora posiblemente tengamos una tertulia con Lilith Parte 3 El paladín de los dioses Vale Podemos hablar con Nico Yo no me acuerdo que hasta los azules No nos cobran Podemos canjear todos Creo que ahora mismo necesitamos pagar llave Es en los legendarios Eh chicos Seguramente no es lo que queréis oír Pero tenemos que ponernos las pilas Supongo que oíste nuestra conversación En parte Asumámoslo Este escenario apocalíptico Puede ser demasiado gótico y sobrenatural para los Vengadores Por eso es hora de que se hagan a un lado Y dejen vía libre a los críos ¿Qué dice Peter? Ah, sí Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y podemos asumir esa responsabilidad Créeme Bueno ¿Tienes un plan? ¿Quieres decir un plan para impedir que Catón nos sirva en las bandejas de su bufé libre cósmico de carne? No hemos concretado aún todos los detalles Pero ya lo haremos Mantén esto en secreto hasta que sepamos qué hacer No quiero hacer que los Vengadores sientan más miedo del que ya tienen Está bien Genial Hasta luego Vale Vamos a la forja Habrá que, no sé Habrá alguna secuencia o algo Que nos explique un poco cuáles son las circunstancias de la situación Y luego tenemos varios Varios bucles Toda la investigación que nos toca ahí arriba Que no podíamos Completo cuatro misiones con Bruja Escarlata Llevo tres Misiones especiales No, cuatro misiones Vale Y aquí mejora cuatro habilidades de lo de no Pero no tenemos todavía nivel 11 Vale Bucles Gracias por venir a la nueva aterradora de todos Uno con todos A veces me impresiono a mí mismo Ah, ahí va Es decir, si son dos combates, los usé ya que tuviésemos dos Pero Esta es una de mis mejores obras Vale ¿Has encontrado más bucles? Tráemelos Vamos a ver si podemos mejorar esas habilidades Mierda Venga Bueno, ya sabes lo que dicen de practicar Perdemos el tiempo, Hunter Creo que tenemos algo para cada uno El huevo quema más 120 de héroe, tú A ver cómo tratan de controlarme ahora Es mejor que nada Vale, y luego terapia de combate Tenemos que meter al gobierno Que debería de Hacerlo rápido Si no, el siguiente nivel Es intentar sacar de alguna manera De héroe Igual es mejor mirarlo Aquí Que nos dé esencia de héroe A ver si podemos mejorar ahora Sigo diciendo que deberíamos Sin dolor no hay gloria Vale Paz Tu fuente es María Gil Comunicaciones interceptadas Oye ¿Puedo pedirte un favor? Comunicaciones La conveniencia Que le encanta Steve Rogers Pues cuando le convences Te lo digo O sea Aclarar A comer unas pastitas Con la carita de la Marvel ¿Y cómo es el espacio? Es una extraña mezcla Entre bonito, mortal Y un poco aburrido ¿Cómo que aburrido? El espacio está vacío Mientras lo recorres No hay mucho que hacer Aparte de contemplar el paisaje Y ni siquiera estás segura De si te mueves o no Es como ir conduciendo Por Nebraska Siento si he estropeado La idea romántica Que tenías del viaje espacial No has estropeado nada Menos mal Sé que tengo una opinión sesgada A veces lo doy por sentado Y no debería hacerlo No todo es un enorme vacío Saturno es precioso Visto de cerca Cuando estoy por allí Siempre hago una paradita En una de sus lunas Simplemente me siento Y admiro el cosmos Hay que repetirlo Haz planes ¿Crees que tanta hormiga Será cosa de Ant-Man? Aquí nos pide llave ¿Me vas cayendo bien? No puedo ir cayendo bien Si tienes algún plan Apenas nos queda tiempo Para detener a Catón A estas alturas Estoy dispuesto A intentar lo que sea Si alguien tiene Una idea brillante No deberíamos quedarnos De brazos cruzados Esperando a que Catón Regrese a nuestro mundo Deberíamos ir a por él Todo lo que hacemos Se centra en evitar Que Catón Regrese a nuestro plano De existencia Ir a su encuentro Sería un suicidio Lucharé contra él Donde quiera que esté Da igual lo que digan Tus libros Narran como Catón Ya suponía una amenaza Antes de que se estableciese De la civilización Cuando los únicos Que hollaban la tierra Eran los dioses antiguos ¿Y nada más? Deben contener algún pasaje Que nos pueda servir de ayuda ¿Qué has descubierto Aparte de eso? Podría pasarme la noche Hablando del tema Así que Dime qué es Lo que te interesa En concreto ¿Quiénes son Los dioses antiguos? Háblame de ellos Hermanos Traídos a la existencia En este planeta Por el Demiurgo La fuente de toda vida Esos seres recibieron Los nombres de Set Gaia Ostur Y Catón Gobernaron el planeta Durante milenios Pero dado que Cada uno tenía Sus propios intereses Las batallas fraternales Por el poder Se intensificaron Hasta que fue demasiado Surgieron nuevos dioses Para derribar A los antiguos Y acabar con su influencia En nuestro mundo Nada es eterno Ni siquiera los dioses ¿Catón siempre fue tan monstruosamente malvado Desde sus orígenes? Siempre demostró Cierta maldad Pero su insaciable Búsqueda de la magia Del caos Acabó por corromperlo De manera irreversible Mientras que la hermana De Catón Gaia Buscaba insuflar vida A este planeta Él solo quería Absorberlo Y rehacer Toda la vida A su retorcida imagen Ese ímpetu maligno Fue lo que provocó Que Catón Acabase desterrado A otra realidad ¿Y allí espera? ¿Listo para regresar Cuando se presente La oportunidad? Como ahora Si Catón regresa ¿Qué le sucederá Exactamente A este mundo? El mundo Y toda la vida Que conoces Dejarán de existir Pero no se desvanecerán Serán reconfigurados A imagen de Catón Solo existiremos Como extensiones de Catón Y el mundo Solo servirá Para mantenerlo con vida Qué existencia Tan infernal ¿Y qué hay del Darkhold? ¿No podría proporcionarnos Secretos de Catón? El Darkhold Es peligroso A su manera A través de él Catón ha intentado Influir en los eventos De nuestro mundo Desde su encierro En otra dimensión Son palabras Del mismo Catón Plasmadas en páginas No podemos confiar En que nos ayuden En nuestra lucha Sería como intentar Derrotar a Ultrón Usando sus memorias Nada bueno Saldrá de ahí Además Seguramente Este muy mal escrito Joder La profecía La profecía menciona El despertar Del gigante Que duerme Si ese es Hulk ¿Cómo de importante Es para las metas De Catón? Más allá De que su presencia Complica nuestra capacidad Para detener A Hydra Y a Lilith No estoy seguro Tendremos que hacer Algo al respecto Si no Stark va a perder La cabeza Vale No te molesto más Sigue leyendo Seguro que hay algo Que nos será de utilidad Espero que tengas razón Seguiré investigando Vale Muy completo Verdad Un poco todo De cliché De pelo grullo Hay una nueva región Disponible en la mesa Despejada Pueden aparecer misiones En la región desbloqueada Que es Transia No hemos ido nunca a Transia Vamos a ver Que podemos Obtener La realeza No nos vendría mal En Nueva York No hay nada Vamos a Transia Ya que es La novedad Vamos a ir con Mira Ah, no estoy Es el Capi Artefacto Detener El camión de Hydra Vamos con el Capi Y vamos a intentar Equilibrar un poquito Bueno No han subido todos De nivel de golpe Por algún casual No, antes no estaban En el 16 Pero ahora mismo Ya no me acuerdo Vale, pues Capi Capi Y Ah, sí Vamos a equilibrar Vamos a intentar Equilibrar un poquito La balanza No abusaré mucho De no llevarme a mí Porque al final Seguramente yo tenga que estar Y no sabemos Qué personajes Van a tener que aliviar Con el combate Tenemos que Destruir el camión Y no utilizarlo Vale Las fuerzas de Hydra Están causando Problemas en esta zona Vamos a eliminarlas Ya estoy en ello Vale Todavía vienen hacia aquí No os distraigáis Con los agentes de Hydra Centraos en inutilizar el camión Ya estoy en ello Dijo que estos tíos Han sacado su estrategia De la última fase De un artista No hay nadie Que tenga Coño Ahora No le da Así si le da Objetivo confirmado Estoy en ello Eso es Recibido No habrías durado Ni cinco minutos En Campbell High Pangemos esto Ahora Uno menos Porque le van a Le van a dar para el pelo A A la capitana Ah pues Solo a la capitana No Solo a la capitana No Su defensa está respondiendo Preparamos Pronto No os despistáis fácilmente Vuestro objetivo es el camión Destrozadlo Debería ser pan comido Para superhéroes De vuestra taña 450 de escudo El impulso que necesitaba El impulso que necesitaba ¿Por qué? Por qué No Está gustando Voy a intervenir. No caeremos tan fácilmente. ¡Nunca la abandonaremos! ¡Supra su paura! ¡La sangre será no superada! ¡Vuestra preferencia es admirable! No se supone que contratacaba. ¿No? ¡Papá! 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 Nuestras fuerzas son infinitas. ¡Papá! No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No, esto se larga El camión se larga No te preocupes Me siento bien Este se podía tirar por ahí No te molestes No me jodas No me jodas He tenido suerte con lo de tirar cosas al enemigo O sea, al camión O hacer directamente daño al camión Que no suele ser que se aproveche, ¿no? El plan parece estar funcionando por ahora ¿Y se lo hago? Ah, no Sí Todavía tenemos un turno Venga, va Me cago en la leche El caos te consumirá No romperemos el pacto ¿Qué haces? Ese camión no irá a ninguna parte Hay que encargarse de Hydra antes de volver a casa Gracias, querido cabrillo de puños La balanza todavía se inclina a mi favor La fuerza de la energía del caos El seguro médico de Hydra nos va a cubrir la paliza que estamos a punto de daros Eso debería hacer Mella en sus operaciones Bien hecho Vale Lo jodido es que no hemos subido de nivel Pero bueno Basta que estaremos Eh, Hunter Voy a decir unas palabras en honor a Blaze para el equipo Nos vamos a reunir ahora en la cueva Vente Vale Me pedían unirme en convivencia con este hombre Pero no... ¿En qué cueva? Me decía de unirme en una convivencia Pero luego resulta que... Con Capi Pero no, no me deja Gracias a todos por venir Sé que estamos muy liados en estos momentos Estamos aquí por ti, Robby Sabemos cuánto te importa esto Hay que hacer que la cosa avance Sé lo que estáis pensando todos Que Blaze era un capullo de campeonato Wow Y yo que pensaba que era el profesor Xavier quien leía la mente, Logan Silencio ¿Por dónde iba? Blaze Sí, no era agradable Pero este no es un mundo agradable Y a veces Tienes que ser así para poder hacer las cosas Y él hizo muchas cosas, la verdad Así que recordad esto, chavales No siempre seréis tan lozanos e inocentes Gracias, Logan Yo no habría podido decirlo mejor La verdad He pensado mucho en lo que iba a decir Porque solía besar el suelo en llamas por el que pasaba Blaze Y luego lo conocí Y debo admitir que ya no lo adoraba tanto De hecho Creo que me parecía lo peor Hasta que sacrificó su vida para salvar la mía Johnny Blaze no era perfecto Pero no dejaba de ser uno de los nuestros Me alegro de haberlo conocido Por Johnny Blaze 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 Ya está ¿Podemos irnos? Vale Me pide ahora Aquí me pide la convivencia Con Con Steve Rogers Que si no hay convivencia Pues no puedo hacer Ahora que están todos ¿Qué coño? Vale Ya se ha curado ¿Sabes? Me obsesionaba el sol de niña Un enorme reactor nuclear Que alimenta la luz y la vida de nuestro sistema solar Luego miré las estrellas de noche Y me di cuenta de que había otros reactores nucleares Algunos de ellos más calientes y brillantes Seguramente alimentando planetas como el nuestro Me dejó alucinada ¿Y ahora? Querría decir que aún lo hago Pero ya vi infinidad de estrellas en la fuerza espacial Kree Enanas blancas, gigantes rojas Y hasta alguna estrella de neutrones Por desgracia La capacidad de sorprenderte se apaga Como todo Parece que echas de menos sorprenderte Una parte de mí sí, supongo Pero tampoco me quejó Estos poderes me abrieron muchas puertas Me pregunto dónde estaría Si el psique Magnitron Kree No hubiera hecho realidad mi imaginación ¿Seguiría en la fuerza aérea? ¿O la NASA? ¿O quizá ahora sería algo que no podría ni imaginar? Una influencer de las redes con una gata famosa ¿Cómo sería la vida de la Carol Danvers normal? Habrías encontrado nuevas formas de romper barreras y batir récords Y después los volverías a batir Me encanta el sonido que hacen las barreras cuando se rompen Ni estaría bien saber que lo hice sin ayuda extraterrestre Por así decirlo Quizá en otra vida Pero esto es lo que nos ha tocado por ahora Vale Coge un taburete, Hunter Nunca es demasiado pronto para la cafeína Stark me convenció para que me echara en el café un poco de esa bebida energética suya Stark Drive ¿Stark Drive? Vale que sabe cómo mojar un calcetín sudado en el café Pero al menos te espabila Y si vamos a ir a Transia voy a necesitarlo No sabemos si esto durará 24 horas o 24 días Resucité con el único propósito de luchar en esta guerra Así que iré a donde me lleve Y me quedaré el tiempo que haga falta Me alegro de que tengas ganas de pelea Pero a lo mejor deberías buscarte un hobby o dos Si no, terminarás perdiendo la cabeza Por ejemplo, carpintería Transiana? Tiene sentido que Lilith fuera allí De vuelta a su país natal De vuelta a la fuente de su poder Pues si lo que busca es su hogar Se va a llevar un buen chasco Ya puede olvidarse de ver a los caballeros de Bundagor Pasearse por allí como antaño Transia se fue a la mierda Gracias al gran trabajo de Cráneo Rojo e Hydra La gente de Transia es bondadosa Y el país tiene una belleza natural Todavía podemos salvarlo de la destrucción que lo asola O sea, acabamos con Hydra Y ya que estamos allí Plantamos unos árboles Me pareció un buen plan Que me mal ha dicho árbol y no opino Todos en la sala de guerra Si, yo voy ahora Solo necesito un par de tragos más De calcetín sudado Voy a hablar con Stark Para pedirle sabores nuevos A ver Vale A la forja Una colaboración exitosa Gracias por venir a la cueva Aterrugora de Tony Soy Tony ¿Qué me voy a dejar de hoy? A veces me impresiono a mí mismo Tiende el bloqueo Si esta cosa que tengo detrás Se convierte en un portal gigante Al antiguo Egipto Lo dejo Este es un artefacto Dime que no es otro objeto Esto debería ser bastante útil Para nuestros propósitos Creo A nivel 12 Un breve ya Mejoras de la forja Que algo de dinero No Necesitamos dinero Me encanta ayudar Hunter Vale Pues vamos a A por algo que nos dé dinero Hablar vamos a hablar Invoca el fuego infernal Sin problemas Pero no es capaz de preguntarte Si puede jugar con tu mascota Vale A mí me da igual Pero Robby tiene que dejar de lloriquear Bueno ¿Puede jugar con tu mascota? Robby es libre de jugar con Charlie Como todo el mundo ¿Lo ves? Así de sencillo Es absurdo que no quisiera preguntarte Se lo diré a Robby Como no deja de incordiarme con esto Le tiraré el Hellrake Por un acantilado Vale Estoy centrado Blade Vamos a invitar a Aquí Aguanta no lo hemos invitar En ningún sitio todavía La abadía ha cambiado Desde que me fui ¿Y eso? Con toda esta gente No es que esté abarrotada Pero desde luego Parece más viva ¿En serio? A mí me parece Como la abadía del pasado Creía que Lilith Controlaba la abadía Entonces Por un tiempo Pero antes era mi hogar Eso nunca cambió Sin importar quién estuviera aquí Entonces me alegro De que volvieses Y que ahora estés entre amigos Yo también Qué bien lo he pasado Pero Bueno he leído En tus diarios de guerra Número 47 Para ser concretos Que has estado en transe ¿Eso es una pregunta? Más bien una sonda Ya sabes Para ver si los diarios Vamos a ver Vamos a ver algo Que nos dé dinero Para mejorar la forja Primero Y vamos a llevar a Algo exótico Algo diferente A ver si subimos un poquito de niveles Sobre todo ahora Créditos para el otro Vale Las cajas Eh Disculpen las protecciones de enemigo Para acelerar los camiones Las fuerzas de Hydra Están causando problemas En esta zona Vamos a eliminarlas No parece complicado El resto de cajas Están libres Si es de heroísmo gratis Aquí estoy Hay que llegar hasta los camiones Y conseguir los artefactos Antes de que se vayan Podemos con eso Si se hace colega Lo que tú veas Ay no Que este no tiene que compro De Ahora si puedo Eso servirá Mientras funcione Y provocación Otra vez No le hace mucho daño Eso Podría haber utilizado La mierda esa La de los ataques de entorno Porque al final No deja de ser Lo que acabamos de hacer Es un ataque de entorno Nos esperamos Al siguiente Tengo heroísmo Pero no me deja Bueno a ver A ver qué pasa No sabes con quién ¿Dónde te estás metiendo? A ver ¿Dónde te esconderás? Tenemos que ir a por el A por el Franco tirado Para que no pula A lo Así que Hostias Eso no es bueno Ese camión está a punto De irse Se acaba el tiempo Lo importante es que funcione Lo importante es que funcione No me deja este No me deja este ¿Verdad? Pues no me está funcionando Muy bien Lo de Comienza tu sufrimiento Si se te ocurra mirarme raro Tío calavera Me jodas hombre Y yo tengo movimientos Tampoco Ay me va Ay es verdad Que he cogido algo Vale Tenemos dinero ahí Pero me había salido Lo de Lo de cogerlo En la anterior No Es que no entiendo ¿O de otra vez? No No entiendo No entiendo ¿Por qué antes no me ha salido Lo de La caja? Acabas de atemorizar El barrio equivocado Colegas Mi poder No tiene límites Pues voy a hacer pedazos Es que antes no ha salido Vale Pero Esta Esta antes no ha salido Los artefactos ya están a salvo Pero por qué no aprovechamos Para dar una lección A Hydra de paso Y no lo mata Le deja el micropixel Y no lo mata Chachi En cambio Esta sí La van a matar No me acuerdo de ella No le decido No le des Estás a tiempo de salir corriendo. Yo haré como que no ha pasado nada. ¡Decido el feo! Algo es algo. ¡Vamos! ¡Eso es lo mejor que sabes hacer! Una oportunidad de vengarte. ¡Eso es lo mejor que sabes hacer! ¡Vamos! 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 hostia de gavir salves habrás practicado bastante la que le va a caer exceso eso servirá yo te invitaré a un refresco hay que queda uno lo logramos un trabajo excelente lo importante son los créditos en este caso así que misión de la historia un libro no tan bueno vamos a avanzar en la historia otra mega misión no podemos hacerlo porque estaba magic jodida no era grave no afectaba a la salud afectaba a sus ataques de entorno es una jornada vamos a ir a a Nueva York a ver si este bucle de gama te falta no hay nada que me dé esencia de ataque y mierdas de esos pues la el bucle el bucle con el capi y llevo a a a a Wanda Spiderman yo no sé si voy a usarlo mucho más ya eh a a a a a a a no sé yo Spiderman desde Venom lo hemos dejado muy de lado ostras no me he fijado en el que están causando problemas en esta zona vamos a eliminarlas todavía no han cambiado de opinión que putada aquí te Te debo Alguien ha pedido Cierre Podría ser mucho peor, créanme ¿Dónde has aprendido eso? No me quedan más jugadas No tenemos demasiados De empujón Eso es malo Parece que llevamos las de ganar Aún tenemos algo de tiempo Hay que hacer los pedazos Intentémoslo Ya los tienes Cubridme las espadas Has estado practicando ¿Qué puta mierda? Ahora estás en apuros Madre nos dará sustento No ha estado mal Nos debilitamos Tengo dos jugadas Y no puedo hacer nada Bueno Joder, ¿en serio? Voy a intentar Voy a intentar una cosa Vale Dos turnos, ocho enemigos Y la hemos liado Ahí sí, esta es la alarma La hemos liado Y me lo explico No está el que se bifurca Por tanto No sé Habrá que ver Aquí hay tres Llegaríamos a once Vienen más Vale Tiene uno Si tenemos que hacer doce Vamos a andar justos Pero bueno Último turno Pero si es que no me están dando opciones Seguro que esto te pasa a diario Necesito un ataque No Ese no Necesito un puto ataque No hombre, no Es que lo de las Madre mía No me había dado cuenta De esa carta Habéis visto eso Todos Si, no Vale Mucha alegría no Porque Nos hemos quedado Buah ¿Qué cojones? Vaya Me alegra que estés en nuestro banco Lo logramos Un trabajo excelente Vale La final ha sido buena Pero me ha costado ver esa carta Pero me ha costado ver esa carta De anular Todo el gasto de las cartas Es buena carta Habéis visto que se me ha puesto a tiro Casi cualquier cosa que quisiéramos Vale, ahora esto ha sido en transición porque estamos esperando a que se cure Magic Entonces vamos a ver si se cura en esta y podemos abordar la siguiente misión de la historia Pues no Me interesa que se cure magic Así que Papi, relaja un poco Buena ciudad De unón Me ha dicho No podría haber previsto este desenlace pero Se necesita más nivel de investigación para poder iniciar proyectos Vale Me parece raro que no Mejoras de la forja Fundición 75 Necesitamos dinero Análisis de bucles Tenemos una infocápsula para esto Pero vamos a ir primero Oye, ¿puedo pedirle un favor? Joder Gracias, Hunter ¿Necesitas soltar lastre? Es un honor tenerte de vuelta con nosotros Eso significa mucho para mí ¿Cuál es el nivel máximo? El entrenamiento diario no puedo porque tengo poco dinero Así que nada Mejorar habilidades Voy a decir la del Capi Ahora Hydra no querrá pelear conmigo Ah, no te preocupes Vale, vamos a intentar curar a Magic Era leve y no se ha curado en un día Vale Pues lo que... Sí Lo que vamos a hacer es llevarnos a Wadna Para aumentar un poco el nivel de amistad con... ¿Qué te pica a ti ahora? ¿Qué ocurre? Tanto se me nota Antes podía ocultarte lo que sentía Mucho ¿Qué ocurre? Me puse a pensar en cuánto le gustaría a Agatha volver a verte Luego, como siempre, recordé que ya no está ¿Sabes? Antes podía ocultarte lo que sentía No tienes que seguir haciéndolo Necesito saber lo que piensas No Me importas demasiado como para distraerte con pensamientos egoístas Llorar a Agatha no es egoísta Yo también la echo de menos Lo sé Estaría muy orgullosa de la persona que eres ahora Debería volver al trabajo Y tú también Estaba en ello Ahí va La infocápsula Buenas, Hunter Buena inf... Vale, misiones heroicas Esto mantendrá ocupado a alguien Pues a Spiderman Servicios vecinales a precios amistosos Y la otra Iron Man Nos vemos pronto Vale Difícil con Machi O sea, con Nico Esperemos Llevo a Wanda para el tema amistad Y a Nico porque es la obligada Me pongo yo también para aumentar la amistad Ah, helicóptero No podemos dejar que se nos escape el helicóptero Hay que hacer lo que sea para evitar que despegue No me hemos dado ni un paso Nada de perder el tiempo Debemos detener ese helicóptero Te oímos Escoria de Hidra Yo soy aleatorio Y despegue Y despegue Creo que ese... Has estado practicando, ¿verdad? Voy a intentar una vez. Joder. Para ser al azar, no está mal. No hay nada que hacer. Intentemos. Debemos alimentarnos para recuperar fuerzas. No hay nada que hacer. Vamos prisa. Entre comillas. Ahora a terminar con el resto de los mazones de Hidra. Seguro que conocen. Sangrado ya de primeras, o sea, flipo. ¡Holramos nuestro poder! Joder. Madre nos ha provisto. Sirver al coronón. Madre, igualado, no me importa mucho. Al final, es una de las ventanas que, entre comillas, tiene este personaje. Tenemos que matar a los dos a la vez, pero se les puede debilitar muchísimo. Ánimo. 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 No rompemos el facto. No romperemos el facto. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bruitada! este asiento de desangrado el poder de tu sangre pronto será nuestro mucha mierda aunque ahora mismo el contrata que nos está viniendo de lujo marchando otra remesa de idiotas saca bron así que tenemos un problema creo que necesito una ayudita ha sido increíble tu destino está escrito queremos eliminarnos para recuperar fuerzas debemos esta paraíba allá voy el doctor faustus no está buscado por crímenes de guerra el caos te considera no 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 en la cabeza era casi inimaginable pero en persona eres muy normal eh, gracias pensé que causaba mejor impresión por supuesto es que no sabría cómo hablar con la persona que describieron pero contigo, la persona real es fácil no debería ser tan fácil siempre imaginé que nos separaría un abismo el único abismo fue el control que ejerció Lilith sobre ti, pero eso ya no es relevante, ¿no te lo parece? por eso estamos charlando esto me gusta es mejor de lo que merezco no es justo lo que te mereces ¿y qué es? una oportunidad una vela las velas también le gustan les robamos el jarrón así descaradamente todo lo que pueda hacer por detener a Lilith estará bien hecho sí así dicho, sí vamos a ver si tenemos a todos los miembros de la misión de la historia principal bien pero igual hemos cometido un error al llevar a Nico y a Wanda y no me gustaría la idea ¿sabéis que todas las relaciones vienen bien para que luego los combates sean más eficientes el ataque combinado y todas esas cosas ¿sabías que aquí fue donde empezó todo? donde Agatha decidió tomarme bajo su protección y enseñarme todos los trucos de magia que no debería saber Agatha era intrépida solía correr riesgos por la gente ¿quieres decir que se arriesgaba por quien no debía? eso no es lo que quería decir ya lo sé perdona es que sigo sintiéndome responsable de que ya no esté con nosotros siempre creyó en ti ¿sabes? era su tema de conversación favorito imponía mucho tener que estar a la altura de tu leyenda Wanda ¿qué te estaba enseñando Agatha exactamente? no sé si querrás saberlo o si yo quiero contártelo de hecho sea lo que sea prefiero que no haya secretos entre nosotros los secretos minan la confianza sí tienes toda la razón vale te lo cuento Agatha pensaba que yo podría evitar la profecía del sol de medianoche ¿eso dijo? creo creo que me estaba entrenando para convertirme en ti espera espera ¿quieres decir que te estaba entrenando para ser Hunter? ¿para ser yo? básicamente sí siento que recayera sobre ti el peso de detener el sol de medianoche no te lo merecías y tampoco podía soportarlo por suerte para mí y para el mundo mi querida Nico consiguió resucitarte así que no me toca a mí encargarme y cagarla y créeme Hunter la habría cagado a lo grande ya ni siquiera tengo la confianza suficiente como para volver a la biblioteca y continuar con mis estudios no quiero que nadie más termine como Agatha ¿cómo estás tan segura de que no fracasaré? bueno digamos que tengo un buen presentimiento déjame ayudarte a superar tus miedos y a sentirte más cómoda con tu propio poder ¿harías eso por mí? Wanda cuando haya acabado contigo tus conocimientos arcanos superarán a los del mismísimo doctor rarito vale me apunto pero no digas que no te lo advertí vale ya hemos llegado a ese nivel de amistad con así que completamos esto genial gracias Hunter puedo aportar algunas palabras vamos a analizar bucles necesitaríamos llevar a veces me impresiono a mí mismo necesitaríamos artefactos de investigación para mejorar el nivel de la forja ¿vuelves a la carga? jaja nada me detendrá ahora el poder de la magia del caos crece una mejora bienvenida creo que tenemos algo para cada uno a ver cómo tratan de controlarme ahora vale no sé si tal ataque no los tengo ahora vale y aplicar modificados bueno veo que no tenemos nadie para terapia de combate eso quiere decir que por lo menos tenemos a todos los héroes sanos para el combate a ver si hay algo más vamos ahí a Strange joder que acabo de pasar por aquí gente ¿cómo dices? de las cosas que ya no percibo desde que perdí mi conexión con el santuario aunque saber si mis compañeros de equipo van o vienen parezca trivial lo que hace el temible Dormammu ya no lo es tanto temo que esté conspirando contra nosotros en este mismo instante y llevo un tiempo intentando observar sus dominios de la dimensión oscura con poco éxito hasta el momento lo siento no pretendía interrumpirte no importa en serio ahora que Lilith amenaza toda la creación cuento con que ese ser maligno intente irrumpir en este plano de existencia algún día para ser un señor del caos resulta un tanto predecible ya estás bien y muy difícil de localizar muy bien te dejo con tu trabajo como deses volveremos a hablar luego al menos de eso estoy seguro vale pues vamos a la misión ah bueno espérate que tengo que ir mi máscara oculta una sonrisa de pro la verdad es que lo de los cómics está gracioso está curioso vamos a la misión principal la misión de la historia por los midnights vale y pensar que hace tiempo la nación de trans fue la sede de los heroicos caballeros de bundagor hoy podría ser el campamento hidra están trayendo refuerzos de todas partes pero para reforzar exactamente que la montaña bundagor desde que puedo recordar siempre ha habido algo malo en ese sitio algo como esto eso no es malo ahora sabemos donde atacar toca vengarse un poco de la reina demonio no vale para un error que cometí y lo de darle a mi madre la última página del dark hole y lo de traer a hulk perdona pero ese es el mismo error vale tú en primera línea entendido y qué tal si dejáis que nos encarguemos nosotros el santuario la estrella de la muerte de tony wanda pensando bien cada vez que os hacemos caso se produce una nueva catástrofe tú no eres nuestra niñera tú nos lideras y somos los midnight suns una familia y la familia es familia de modo que te respaldamos entonces a qué esperamos bien grupo número uno quitamos la llama del fénix tenemos esto me vale y no me parece mal no sé cómo cayó eso es lo que hay y va y estoy solo no me viene nadie conmigo tío que me tengo que gastar toma por culo sí no es un vampiro es un tío hipermusculado por la energía gamma inflado con una dosis de corrupción de lilith en otras palabras lo tenemos chungo mirad sé que lilith es como una diosa oscura con un hulk muy cabreado como número dos no te olvides del pergamino de poder también tiene eso que es como un superpoder pero tenemos algo que ella no tiene ganas de morir no tío amigos nos tenemos unos a otros somos los Midnight Sands y si no es que hacemos los Sands nos alzamos podemos con esto debemos creer en nosotros mismos si queremos lograrlo Blade Robby ya sabéis que hacer verdad hasta pronto será mejor que no me dejéis colgada depende de nosotros evitar que nos extingamos todos claro sin presión solo es el fin del mundo no si lo evitamos bueno algo va a salir mal estaré siguiendo los movimientos de las tropas desde aquí tenéis una oportunidad para atacar la instalación y salir de ahí y si nos gusta el sitio y queremos mudarnos tener cuidado no hace falta que actuéis como Tony Stark para demostrar lo que valéis en esta misión os dirigís al mismísimo corazón del poder de Lilith lo sabemos tendremos muchísimo cuidado lo dicho veremos de primeras la combinación ya es poderosa pero como siempre digo diciendo el tema del nivel que cambia los atributos ¿qué? ¿no hay pompas de moco alienígena barreras de energía maligna ni monstruos verdes? pues ya son nuestros esa runa la tumba de Lilith ha estado aquí siempre cuando tenía razón suele tenerla bueno vamos por partes Midnight Suns reuníos o lo que sea sí Midnight Suns reuníos o lo que sea ¿por qué no? de acuerdo a todos los enemigos vale parece que Lilith ha enviado hasta el último matón de Hydra que ha encontrado para proteger la entrada por el brillo perturbador y el Hulk demoníaco aullando me da que se nos acaba el tiempo no podemos dejar que se interpongan en nuestro camino no se está machacando no se está machacando comencemos dejarás este mundo y nadie te recordará se están moviendo no se está machacando siempre bueno tienes espero que sojas a prueba de balas ya va escóndete si es necesario y pensar que todo esto era terreno sagrado mucho antes de que Lilith fuese sepultada aquí lástima que Hydra se quedase por aquí y bien ¿qué haces? ni siquiera los pieses serían tan arrogantes como lo has sido tú al atacarnos esto nos vendrá bien después así un al azar veo que no soy el único me cago en la me cago en la no va a caer bueno bueno a ver cómo acaba Hydra Inmortalis es que no sabes quién soy no es que está muerda no es que está muerda veamos vemos que es la caja de esas tías que además para cómo son súper duras ¿qué? ¿Ya están todos? La propia Lilith no pudo conmigo. ¿Qué te hace pensar que a ti te irá mejor? Parece que tengo otra oportunidad No, es retroceso normal Venemos a la muerte No No, es de heroísmo gratis Intenta detenerme ahora Has empezado tú ¿Y no van a morir? Hostia, es que vaya fail de poder, ¿no? Vaya fail de poder Vamos a estar jodidos otra vez Muy duro, ¿eh? Ya, se puede... Se puede... Jugar, pero estamos en ese punto en el que como no tenemos las cartas adecuadas lo pasamos mal ¿Vienes a mormir? ¿Vienes a mormir? Y los caballeros de BundaGord reengan sus problemas que les cercan aquí Creían que esta tierra estaba maldita Una conclusión justificada Deja, es que la construcción de las energías de camara Siempre que no muestras ¿No es de nuevo? Deja de que se guardara Un gran número Eso es de farklı No vuelvas a cabrearme ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Jeje! ¡Qué grande! ¡Bien! ¡Ha funcionado! ¡Danos más tiempo! ¡Entra mientras puedas! ¡Déjame eso a mí! ¡Dale! ¡Toma ya! ¡Sólo tú, entre los de tu especie, puedes servir como conducto de mi poder, criatura! ¡Liber Tenebris! ¡Reversus Est Nobis! ¡Sólo unos momentos más! ¡Juntos reharemos el Darkhold! ¡Y auspiciaremos! ¡Se acabó, señora! Ya está, ve, ve y muerto. ¡Madre, no! ¡Para esto! ¡Ha tenido suerte! ¡No volverá a darme! ¡Pero es todo por ti! ¡Todo cuanto hago es siempre por ti, criatura! ¡Recházala! ¡Renunció al derecho de llamarte así cuando vendió su alma a ese monstruo! ¡La verdad se revelará sola muy pronto, hermana! ¡Incluso con la atención centrada en este libro! ¡La barrera de Lilith no será fácil de derribar! ¡Pero la cueva seguro que sí! ¡Midnight Suns! ¡Dispersado! ¡Ahora los entendemos! Bueno, vamos a ver. Solo Han te rompe columna más cercana y invoca refuerzos enemigos. Encontra las tres columnas para derrumbar el templo. Derrota a los enemigos que tengan las cartas de romper columnas. No es la solución más elegante, pero si les tiramos el techo encima, deberíamos estropearles la fiesta. Debería haber estampado el Hellraith contra las unas de las columnas. Le contaré a Robby que has dicho eso. ¡Mi poder no tiene límites! ¡Sorbit de la plantación! Lo malo es que no han matado a nadie. Los desternados sufren el mismo. ¡Estoy debilito! ¡Dejadnos algo para los demás! ¡Legará! ¿Y aquel no explota? ¡Pueden igualar tu fuerza! ¡Ven aquí! ¡Hay solo uno! ¡Ay, solo uno! ¡Ah, vale! ¡Esta es un poco la hostia! ¿Y el contraataque? Ponía que conseguía contraataque. No he visto contraataque por ningún lado. ¡Criaturas! ¡Viene la vida por voluntad propia! No malgastes tus fuerzas aquí, criatura. Lo que se ha puesto en marcha no se puede detener. No se va a detener. ¡Tienes el poder para detener esto, madre! ¡Se libera una deuda de sangre! ¡Con una deuda de sangre! ¡Pasa! ¡El destón se alzará! ¡Es inútil tratar de convencerla! ¡Ya sabéis qué hacer! ¡Préceme! ¡Para la vida por el que ha llegado! ¡Para la vida por el que ha llegado! ¡Nos te delicamos! una vez Me gusta ese truco. Hay, he sangrado de este cabrón. Tengo que acabar con eso. Para que no se duplique y se doy para que no duplique a otros. ¡Vamos por esto! Sara, hermana mía. Ha pasado demasiado tiempo. No hables como si me conocieras, demonio. Dejaste de ser mi hermana hace siglos. Me entristece oírte decir eso. Pero aún estáis a tiempo de ver las cosas a su manera. Nadie que se haga llamar Midnight Sun se unirá jamás a tus filas. Eso te lo garantizo. Ahora va a la torre. Tiros no son los únicos que deberían temerte. ¡La luz te sanará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, coño, que hay un perro! No lo había visto. ¡Más cordelos para el matadero! Mejor no. 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 Estos bichos raros. Voy en mi llamada. Ya no? Oye, mi llamada. Os проблемы cuando nos intentas. No. Este templo quedará enterrado durante otros mil años. No, no quiero ver la piedra ¿Qué pasa aquí? No, el hechizo no se debe interrumpir Ya podemos irnos Madre Tu madre murió hace siglos Ahora sal de ahí Y lo van a intentar salvar a Bruce Es curioso Pejante en ahí a toque No se está dando por perder el tiempo Editando las portadas de los cómics Se puede como las fotos de los entrenamientos No se está dando por perder el tiempo ¿Qué hace? Revitos Precioso ¡Zuuu! ¿Qué pasa? De todo 2